La autora costarricense Yolanda Oreamuno es una de las más solicitadas en la librería universitaria. El libro, a lo largo del corto camino, revive los aportes literarios de la escritora Yolanda Oreamuno, una mujer analítica, positiva y crítica de la sociedad costarricense de la segunda mitad del siglo XX. Para mí una escritora bastante interesante, con bastante contenido, como para acercarse un poco y bueno, qué mejor forma de conocerla que leyéndola, ¿no? En esta sección se puede ubicar la mayoría de cuentos, ensayos y novelas. Aquí hay géneros que van desde la fantasía, el romanticismo hasta la ficción y el realismo mágico. En estos estantes hay conocimiento y propuestas de escritores y escritoras costarricenses para comprender mejor nuestras realidades.